Decidme algo del póster. Vosotros no. Ellos. Es muy visual. Llega muy bien. Atrapa al lector. Alimentalmente lo estoy atrapando. Atrapa al lector. Bueno, bueno. Vamos a ir dejando. Vale, este es claro. Resumen, resumen, claro. Objetivos. Vamos viendo. Objetivos motores. Correr de posta en posta. Ganar precisión, enceptar, lanzar, ganar agilidad. Me falta algún verbo ahí con fuerza. Objetivos de consecución. Conseguir completar todas las postas correctamente para poder alcanzar el número, el mayor número de pistas posibles para poder averiguar el misterio. Bueno, no va mal. El meta al que quiero que me aclaréis un poquito. El objetivo meta de este juego es conseguir superar el mayor número de pruebas para conseguir más cartas o pistas para poder ganar al adversario. No solo hay que hacerlo bien, sino también es necesario ser rápido. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Bueno. La posición inicial... Cuidado que todo esto luego viene bien para los anexos. ¿Vale? La posición inicial me queda clara. He hecho en falta un montón de clasificaciones y calificaciones. y luego tenemos aquí más representaciones. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El segundo de mi cuito y el mío al tercero, les apago a dos números y ya. Lo explico rápido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más despacio, por favor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 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 Venganla. Venganla. Sí. Nos han quitado las manos. Día de lluvia. Que no te caiga el ánimo. ¿Es mentira? Espérate, espérate. Hasta el cuarenta de mayo... Doe completas la frase. Hasta el 40 de mayo no te quita ensayo. ¡Schales! ¡No sabes! ¡Hola! Andrés, te echamos de mano. ¡Churities! Así, así, así. ¡Mollas pelotas, bellas pelotas! ¡Mollas pelotas, bellas peluqueras! Yo lo he perdido, eh. Espérame, recorte por aquí. Esto va para el corte, que lo he perdido. No, corte no perdiendo, está perdido en la sección de peluquería. ¿Listo? ¡Viste! ¡Mollas! Me parece que tienen con Mario. ¡Ahí lo, Marios! ¡Molas pelota! ¡Mollas pelota! ¡Gracias! 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 Creo que sale entero, ¿sí? Creo que sale entero. ¡Gracias! La línea negra para la pared es imposible porque yo no puedo meter en la pared. ¡Gracias! Acá te apaga! ¡Abad ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Como! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Se complica poner un bolo de secta! ¡No se puede ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Complicar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡A ver si hay algo delanero ya! ¡Vamos! 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 ¡Appá! ¡Bien! 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 De ahí, de ahí, de ahí. ¡Una posta! ¡Guerda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se me cae! ¡Vuelta! ¡Vamos Rema, Alexandro! ¡Vamos Rema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!